Ahí está, ready to record, micrófono de hoy, sistemón, ajá, ¿y luego? ¿Con esto? Hola, ¿qué? De hecho, ¿qué? Dice que está listo para hacer la grabación. ¿Y luego? Es que nos está conectado. Ah, pendejo, ya, ya, ya. Es que es aquí, ¿verdad? Dos, uno, ya se comenzamos a grabar. Ah, mira, acaban de responder. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Dice aquí, ¿qué hay, Leo? Acaba de responder. Jepex y mi hijo, mi hijín, ¿cómo? Oh, Dios, no estoy acostumbrado a tu teclado. ¿Por qué es diferente? Es como cualquier otra teclada. Sí, con letras, escenario, números. ¿Por eso? O sea. Pon algo de música, algo de YouTube, algo que amenice la tarde. ¿La charla? Sí, digo, para que no se escuche demasiado. Muy bien. Se me antoja escuchar Nirvana con Smith's Like a Finspare. Muy bien. Nirvana. Es mega. No querías oír la roya sobre algo así. Claro que no. Eso sería un tiro. Ah, sube el volumen. Ah, está mal. Entonces, debe ser. ¿El video? El video. Nirvana, no contesta. ¿Qué pechín, jim? ¿Cómo estás, Nirvana? No sé lo que tú, Nirvana. No, no sé lo que diría, pero veamos cuál es la... Su reacción. La reacción. Es que si solo hablamos con uno, no, alguien que conteste. ¿No me conteste? Vamos a intentarlo con Carlos Espino. Y deja ver quién nos... A mi Carlos. ¿Qué tan... A mi Carlos? Sí. ¿Qué pranzo a mi Charles? Mi Charles. Sí, Charles. ¿Qué pranzo a mi Charles? Déjalo, le doy refres. Así voy a ver si yo sí había actualizado la foto. Sí. Sí.